Estamos trabajando hace dos años, ya que hemos empezado con el grupo. Somos de varias corrientes políticas. Y hemos empezado cinco o seis personas, a las cuales hoy somos casi 60. Así que muy contentos con el progreso que hemos tenido este año. Así que, además, tuvimos que dividir el grupo en dos o tres sectores para poder hacer reuniones y no ser tanta gente si no se llegaba a nada. Así que la verdad que bien, muy bien, muy conforme con este año. ¿Están trabajando, ya pensando en las próximas elecciones, en el 2023? Sí, sí, sí. El grupo, el candidato todavía no lo tenemos, pero ya tenemos el grupo formado. Y del grupo, de ahí van a salir los candidatos. ¿Se ha sumado recientemente usted? Sí, sí, yo empecé hace poquito tiempo. Me gustó el grupo realmente porque, bueno, hay distintas ideologías políticas. O sea, nos escuchamos todos. Lo que tiene de lindo esto es que se está trabajando, se armaron comisiones, donde cada comisión se encarga de hablar con la gente en distintos ámbitos. Así, por ejemplo, si es en la docencia, si es en la salud, en lo que sea. Y, bueno, recaudar información, ver cuáles son las carencias, qué le está pasando a la gente, ir viendo, para más adelante, cuando se forme una lista o la conformemos bien, y tengamos nuestro candidato, ya presentar propuestas. Pero en base a lo que la gente realmente está necesitando. Y una de las prioridades, yo creo que, y todos lo sabemos, lo han dicho ya, es el tema del agua. Sigue siendo una prioridad importante en esto. ¿Es comerciante? Sí, sí, yo soy comerciante, sí, sí. Así que, bueno, pero la verdad que estoy muy conforme de estar en este grupo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuéntenos un poco la mirada, la idea que tienen, las prioridades que planean en la futura gestión. Sí, sí, nosotros empezamos también más que todo como un grupo de vecinos. Y como vecinos que somos de Villa Ciudad Parque, conocemos la problemática que tiene el Ciudad Parque, donde hay problemas de base de hace muchos años que no, bueno, no se resuelven. Si bien han llegado inversiones a Ciudad Parque, esas inversiones me parece que no se reflejan en las obras en este momento. Porque, sin ir más lejos, hasta el fin de semana, por comentarios que te han ido, que me han llegado, bueno, ha habido falta de suministro de agua en algunas viviendas, ¿no es cierto? Y eso es grave, todos sabemos lo que significa el agua para cada uno de nosotros. Y más que todo ahora que, bueno, empieza la etapa de verano, donde llegan todos los turistas y esto se va a potenciar. Y bueno, esperemos que realmente la comuna tenga la capacidad de resolver esto a corto plazo, ¿no? Porque si no sería un problema grave. ¿Se han hecho inversiones por el servicio en estos últimos tiempos? ¿Al menos fueron anunciadas? Por lo menos están anunciadas las inversiones con carteles estratégicos que están colocados en distintos lugares. Pero bueno, por eso les repito, el problema subsiste. No sé si la inversión está anunciada, no sé si llegó o no llegó. Eso la verdad no lo sabemos, porque tampoco tenemos acceso a esa información. Si bien nosotros como vecinos necesitaríamos estar al tanto de que si esas inversiones han llegado, bueno, que la comuna lo manifieste de alguna forma, ¿no es cierto? Pero bueno, eso no lo saben, la verdad es que no lo saben. Los carteles que bien mencionaba César, está colocado uno al lado del dispensario que está con la misma leyenda que el otro cartel que está en la boca del río ahí. Un cartel dice 42 millones de pesos. Exactamente igual ese cartel, la leyenda igual. Allá hay otro cartel con 29 millones. O sea que aparentemente entró una inversión de 70 millones para solucionar el problema del agua. Y el problema del agua aparentemente no está resuelto. No, que aparente, no está resuelto porque fines de semana largos, los domingos cuando se multiplica un poquito más la gente, ahí está la falencia del agua esa. Y bueno, y después con respecto a lo que decía Ana, las 60 personas que integramos son alternativas, no siempre vienen los 60. Y se han distribuido en distintas comisiones. Pero obviamente que nosotros hemos visitado casi todo Ciudad Parque y la prueba está en la reversión de las elecciones pasadas. Pero ahora estamos abocados a trabajar pura y exclusivamente para Ciudad Parque. Y ver con el correr de los tiempos, ojalá que estos dos años que tienen de gestión es que le vaya muy bien. De corazón, todos los vecinos queremos que le vaya bien. Pero que las obras se terminen. Porque hay cuatro o cinco obras, lo que mencionan y lo que vemos, pero no hay todavía la conclusión. Pero vuelvo a repetir, el agua es acuciante. Él mismo, cuando ganó para jefe comunal, lo anunció, lo anunció en diciembre, al poco tiempo de subir, y me parecía muy bien. Y en marzo dijo que ya tenía resuelto el problema del agua. No hace falta más que ir a los archivos de este mismo canal para comprobar lo que yo digo. Entonces, si en marzo, más o menos ya lo tenía resuelto, imagínate, dos años después, tendríamos que estar ya sin problema de agua. Pero no tenemos solución del agua. Ese es un punto importantísimo. Este parece ser uno de los temas salientes. ¿Algún otro? No, y el tema de la ambulancia, que también era un eje de la campaña, que no está resuelto. Han adquirido un vehículo, una unidad de traslado, que no es lo mismo que una ambulancia, y tampoco está habilitado así, ni siquiera como unidad de traslado. Pero nosotros, en realidad, queremos hacer más hincapié en lo nuestro. Que la verdad que hemos trabajado muchísimo este año, haciendo un balance de todo lo que fue el año, es muy bueno, por la cantidad de gente que se ha sumado, y con, mirando, el 2023 siempre. Cuando vino Luis Juega a Ciudad Parque, antes de las elecciones, también hubo 150 personas del pueblo, que no era fácil llevar. Fue un envío muy grande para nosotros. Porque no es fácil que vaya la gente a dar la cara, a mostrarse. Hoy mismo que vayan a las reuniones. Así que, la verdad que muy contento y muy agradecido con toda la gente del pueblo, que nos apoyó en su momento, y ahora nos sigue apoyando para el 2023. Quería agregar algo para cerrar. Sí, totalmente. Queríamos agradecerle a toda la gente que nos apoyó, y que nos sigue apoyando, y desearles felices fiestas en el nombre del grupo, y siempre agradecí. Y bueno, que, como dije antes, ojalá que estos dos años le vaya muy bien a la comuna, que terminen todas las obras. Para el que venga en el 23, no se encuentre tan desorganizado. Pero aún así, tenemos que trabajar para ir sabiendo cuáles son los problemas, y vuelvo a repetir, las prioridades. Hay que ir a hacer encapié en las prioridades de los vecinos que están en Ciudad Parque. Gracias.